Invitamos al Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, señor Surat Pololi Caspiri, y la Ministra de Turismo de la República del Paraguay, su Excelencia Sofía Montiel de Afara, para realizar la entrega de placas de reconocimiento a los invitados. A Itaipúi Nacional, por su participación en el debate del Seminario Internacional, Turismo Sostenible y Energía Renovable, recibe la doctora María Antonia Huín Ramírez, miembro del Consejo de Administración de la Itaipúi Nacional. A la Administración Nacional de Electricidad, Ande, por su participación en el debate del Seminario Internacional Turismo Sostenible y Energía Renovable, recibe el ingeniero Félix Eladio Sosa Jiménez, presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Ande. Al Viceministro de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por su participación en el debate del Seminario Internacional Turismo Sostenible y Energía Renovable, recibe el ingeniero Carlos Saldívar, viceministro de Minas y Energías. A Itaipúi Nacional, por su apoyo al desarrollo turístico y formación del capital humano en Paraguay, recibe la doctora María Antonia Huín Ramírez, miembro del Consejo de Administración de la Itaipúi Nacional. Una placa de reconocimiento para Isabel Oliver, de la Organización Mundial del Turismo. Las autoridades que han participado del debate pueden retornar a sus asientos. Y antes una foto oficial, me dice aquí la Ministra, para pasar a esta siguiente etapa. Primeramente la foto oficial de este encuentro, de este seminario, ya en su culminación. Encuentro del Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, señor Surab Polonikazvili, con jóvenes del Programa Nacional de Turismo, joven de la Secretaría Nacional de Turismo. El Programa Nacional Turismo Joven forma parte de uno de los ejes estratégicos del Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del sector turístico de Paraguay. Asimismo, Turismo Joven ha sido reconocida como iniciativa cuyas acciones contribuyen al logro del ODS número 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Apunta a empoderar al segmento juvenil de comunidades con vocación turística, generando espacios de aprendizaje donde se brindan herramientas prácticas para la generación de oportunidades de negocio a través del aprovechamiento del potencial cultural, histórico y natural de sus comunidades con un enfoque en la sostenibilidad. Proyección de material audiovisual acerca de las acciones desarrolladas en el barco del Programa Nacional de Turismo Joven de la Senatur y formación y formalización de nuevos guías locales en distintos puntos de la República. Adelante. ...y presentar Paraguay en este foro tan importante para nosotros. Yo en un minuto voy a contar a nuestros amigos, colegas, ¿qué es este foro y qué hemos hecho este verano? Es la primera vez que nosotros llamamos a todos los países miembros mandar uno o dos jóvenes para participar en un foro y el foro era para acercar jóvenes al sector. Ahí estuvimos yo unos amigos ministros y amigas ministras que estuvimos con Ebony y con sus amigas y amigos desde todo el mundo hablando de turismo, así informalmente. Y estuvimos una semana con ellos y ¿qué hemos visto durante esta una semana? que hay mucho potencial, muchas oportunidades y eso es la generación que nos trae ideas. Eso es donde está el futuro del turismo. Nosotros nunca preguntamos a nuestros hijos ¿dónde quieren viajar? ¿Cómo ven turismo en el futuro? Siempre cogemos, compramos billetes y nos vamos donde queremos nosotros. Durante este seminario hemos visto que hay muchas ideas muy creativas que nunca escuchamos, nunca damos atención. Y el foro era exactamente para eso. Hoy, el día de hoy, el mundo tiene más población joven que nunca en la historia. Es un indicador muy importante y no tengo ninguna duda que en Paraguay y en la región la fuerza y el futuro están jóvenes. Por eso, la idea nuestra era acercar juventud y vamos a seguir con ese proyecto a nivel mundial. Hemos hecho primera vez. Yo creo que... No quiero decir que somos genios y hemos hecho alguna cosa magnífica. Es la primera vez de cuando nosotros acercamos juventud con gobierno. Yo cuando fui niño nunca he tenido oportunidad de ver en vivo el ministro o ministra. Nunca podría estar con secretario general. Tampoco no sabía que carpo era secretario general cuando tenía 13 o 14 años. Y estoy muy feliz y muy agradecido a ministra y al gobierno del Paraguay que estoy viajando muchísimo. Y el ministro lo sabe. No hay... Yo no me recuerdo muchos países que hacen el mismo lo que estáis haciendo ustedes aquí. Está 100% alineado con nuestra política y le felicito lo que estáis haciendo. Lo que estáis haciendo para nuestros amigos. Turismo es oportunidad para cada uno. Y turismo es oportunidad para tener futuro. Yo voy a... Como estamos aquí hace tres horas voy a terminar mi discurso y voy a preguntar una pregunta. Si le dice algo y voy a preguntar a jóvenes no voy a preguntar a mis colegas que saben mucho. Si os dice algo una palabra que se llama Tbilisi levantáis un mano y ya termino. Algunos de ustedes no, no, no hacéis Google y nada. ¿Os dice algo Tbilisi esta palabra? Pues no. Eso es ciudad donde he nacido yo. Ok. Imaginemos que ustedes no sabéis de dónde soy yo. Lo que quiero decir a ustedes es que cada uno de ustedes podéis ser secretarios generales. Cada uno de ustedes podéis ser ministros. Cada uno podéis ser directores de unas grandes empresas. Pues más importante creéis a ustedes. Gastáis tiempo gastáis recursos. Hay que leer mucho hay que trabajar mucho y con paciencia y con con apoyo de Dios nosotros siempre decimos con un suerte siempre sale cosas. Por eso pues yo creo que Paraguay es uno de top lista del mundo donde está gobierno haciendo mucho labor y mucho apoyo a jóvenes y quiero y me pedía el ministro decir algún mensaje a ustedes. Mensaje va a ser que aprovecháis ese momento que aprovecháis la oportunidad y todo se puede salir todo se puede pasar y le deseo suerte que estáis en turismo turismo es mejor sector donde podéis trabajar manufactura agricultura todo está alineado con turismo transporte pues todo está con turismo y le deseo salud le deseo todos mejores deseos y suerte no quiero no tengo ninguna duda que nosotros nos vemos otra vez nuestra organización está abierta está abierta trabajar está abierta apoyar y ayudar a través de ministra y ministerio y os pido que aprovecháis ese momento muchas gracias y suerte todos mejores deseos muchas gracias al secretario general de la organización mundial del turismo también agradecemos a nuestro traductor de lengua de seña Luis Cabrera él ha venido desde una ciudad turística cuna de la artesanía el ñandutí aplauso para él